el día de ayer antes de ayer se filtró un supuesto audio yo no lo he escuchado por esta el audio está el audio qué da a entender claramente de acuerdo a lo expuesto por el presidente de la medida que según un estudio en 35 por ciento los militantes del pld votarán a las próximas elecciones por el fernández esto luego de cuestionar que dentro de esa organización hay un hay gente con doble agenda pero el punto de esto que yo sí quiero analizarlo es a ese nivel filtrar los audios son un accidente es imposible todo lo que se ha dicho lo que se ha hecho fue ha sido adrede tanto dice que el mismo pld quiere que abel martínez pierde por supuesto son tres golpes fundamentales entre días pero si el pld aquí pierde el pld está que va encaminado a mí a lo mismo que le pasó en lo que ha pasado en estos últimos días no puede ser por error no y también es posible dijeron que no van aliados o sea que no van a hacer alianzas abel martínez dijo que no va a haber alianza tiene que decir entre fuerzas del pueblo a ver tiene que decirlo y pld con ningún ningún partido pero eso va está apoyado poco por él por charles mariotti y también danilo medina pueden decir otras cosas en la condición que esté el partido la liberación dominicana ellos no ellos deben mantener la postura hasta que llegue el momento de decir que no van alianzas eso no es lo esa no es la discusión porque la alianza si se materializa será coyuntural y llegará a su momento aquí lo que es preocupante son estos pronunciamientos estamos hablando del secretario general del pld estamos hablando del ex coordinador de campaña y ahora el presidente del partido la liberación dominicana y analizamos que eso no fue al azar ni a mí se me fuese se me filtra un audio imagínate gente ese nivel hay que ser muy torpe eso no fue un error eso no fue un error a ese nivel a ese a ese nivel esos errores no se comete pero vamos a escuchar el audio para entrar en contexto porque fue según la información en una reunión con dirigentes altos dirigentes del partido militantes del partido de la liberación dominicana donde danilo medina hablaba de este estudio donde decía que según él y el audio que está circulando en los medios de comunicación en las redes sociales dice que que el 35 por ciento del partido de la liberación dominicana votaría por leonel fernández porque cree que todavía leonel fernández es parte de ese partido escuchemos escuchemos el audio y ya más adelante entonces hacemos el comentario y eso eso no es de eso compañeros aquí nosotros tenemos que tener una sola agenda la agenda del partido de la liberación dominicana que en este momento radica en que el compañero abel martínez es el próximo presidente de la república dominicana hay un estudio que nosotros hicimos un estudio joda lo mandó a hacer el secretario general y aparece un 32 32 33 35 por ciento de compañeros y compañeras que dicen ser tele de ista pero que van a votar por leonel probablemente lo hacen por desconocimiento porque mucha gente en el país cree todavía que leonel sigue siendo del partido de la liberación dominicana ustedes deben haberlo confirmado en los esfuerzos concentrados que están haciendo entonces la naturaleza de esta asamblea compañeros fundamentalmente es que en dos o tres meses el país entero debe saber que el candidato del pd se llama abel martínez porque todos los peleistas del país deben tener como su candidato al compañero abel martínez y a nosotros nos corresponde una tarea y debe ligar la candidatura nuestra con nuestros colores y nuestros símbolos y esto va a suceder en los próximos días porque un partido que tiene tres mil trescientos comités intermedios que es capaz de hacer más de seiscientas actividades en cinco semanas no tiene por qué no ganar las próximas elecciones y hay mucha gente que tiene doble agenda bueno ahí están las declaraciones el audio que se filtró de una asamblea del partido de la liberación dominicana el presidente medina dice que hay que dar a conocer más al candidato del pd es muy tarde cuando estamos un año prelectual tú decir que el candidato tuve que darlo a conocer eso es grave eso es grave y que confunden y que los peleistas muchos entienden que leonel todavía es parte del pd eso quiere decir entonces que leonel fernández todavía está arraigado a lo interno del pd a más de cuatro años que hace a casi cuatro años que se fue de ese partido y el hecho de decir que un 35% podría votar por leonel aún es más grave pero otro dato que hay que resaltar es que los que filtraron ese audio son están dentro del comité central del pd y son enemigos del pd están dentro quiere decir que todavía hay muchísima gente que milita en el pd pero que solamente están inscritos porque su corazón y su mente está en otro partido es una situación muy lamentable muy difícil que yo creo que no podrán recomponer en tan poco tiempo no podrán recomponerlo no es un secreto independientemente de que la alianza se materialice o no de que ninguno de los dos partidos puede ir solo a las elecciones no sacarían ni siquiera un delegado de una junta distrital la alianza es dañina para las organizaciones políticas porque una pudiera exceder a la otra pero es necesaria porque no para poder competir no hay otra opción entonces el futuro que veo es incierto y negativo para el partido de la liberación dominicana no hay de otra no hay de otra